Domingo 3 de diciembre, primer domingo de adviento. Hoy la iglesia inaugura un nuevo año litúrgico. Soy Fray Eberliscano y desde el territorio de Tumaco, Nariño, quiero compartir con ustedes esta reflexión. A finales de los años 40, el gran famoso escritor Samuel Beckett, escribe su obra de teatro esperando a Godot. Es una trágica comedia que se compone de dos actos y en donde aparecen dos protagonistas, Vladimir y Estragón. En un parque lúgubre, triste, esperando a un tal Godot que nunca aparece, esta obra nos habla del sinsentido de la vida, de la esperanza rota, de los sueños que no se cumplen, de poner nuestras ideales en personas que nunca van a cumplir y que nunca van a llegar. En contraste a esta obra de teatro, adviento, nos habla de una espera que sí llega. Algo sucede en los aeropuertos, en los terminales terrestres y en los puertos fluviales. Cuando el corazón comienza a experimentar la llegada de las personas que amamos, hay una arritmia especial. El corazón quiere salirse, el corazón ama, el corazón desea estar. Yo quisiera preguntarles a ustedes en este primer domingo de Adviento, si nuestro corazón se mueve, late por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos sintiendo ese amor por Jesús. Jesús es el único que nos ama profundamente. Jesús es el único que sí cumple sus promesas, el que sí llega al parque de nuestra vida. Así que te quiero invitar en este primer domingo de Adviento que comiences a preparar tu corazón, comiences a recrear esa cuna, ese pesebre interior, para que Jesús nazca y realmente nosotros sintamos lo que es Adviento, la espera que se cumple. ¡Feliz domingo para cada uno de ustedes!